Y entonces, ahora continuamos con el programa. Viene nuestra siguiente sesión y trata acerca de cómo es esa construcción del código de ética y los retos que vienen hacia el futuro también en este aspecto. En este momento nos acompañará Joaquín Hernández. Joaquín es subdirector allí en Fenasco, subdirector en el área de programas y vendrá a darnos su ponencia en este momento. Bueno, también está analizando acá que es muy importante es que las personas que están participando, tanto por Zoom como en vivo por Facebook, pues también estamos recibiendo sus apreciaciones. Así que pues agradecemos la participación de todos. Joaquín, tienes nuestra atención. Listo, muy buenos días para todos. Entonces, vamos a iniciar con este tema. Ustedes saben que es un tema en el que estamos muy expectantes y en este congreso queríamos hablar de este tema. Pero antes de eso, quisiera hacer una reflexión. Una situación para que ustedes de pronto puedan pensar. Cuando a los otros se les invita a una actividad, nos estamos allí y de pronto decimos, bueno, ¿qué sucede? ¿Dónde está el intérprete? Ya vemos que está organizando la logística, todo. Y el intérprete, no, ya, ya, un momento, un momento, por favor. De pronto nos contesta la persona que está acá. Dicimos, ¿dónde está el intérprete? Y empezamos a preocuparnos y tenemos esa ansiedad. Dicimos, no, pero ¿qué pasa? Ay, Dios mío. Y van a decir, es que nosotros llegamos a arte. ¿Dónde está el intérprete? El intérprete llega también y dice, Disculpe, disculpe, de manera que había un trancón gigante, me surgieron muchas cosas y empezamos de pronto las excusas. Ah, ok. Sí, entiendo. Sí, así es. Ahora, pongamos. Del otro lado. El intérprete llega puntual al evento. Ya se hicieron todos los elementos logísticos. Ya tengo la ubicación de las personas sordas, la iluminación, el espacio. Ya ubiqué que la desunificada pasará por delante y no hay que generar la interpretación. Estoy con la vestimenta adecuada, el protocolo, todo bien. Y el intérprete dice, bueno, que estamos listos. Sí. Inicia la conferencia. Y el intérprete. Bueno, yo hice, no sé, 15 minutos, tengo un trabajo. ¿Cuánto? No le hice. O sea, ya no me iba a pagar. Yo le digo a la persona organizadora que me pague menos porque, pues yo sé, 15 minutos no llegó, sino 15 minutos más tarde, entonces 15 minutos menos. Pero el intérprete llegó puntual. Eso sería justo con la profesión. Es una reflexión para ustedes. Las dos situaciones que estoy planteando es para que podamos reflexionar en cuanto a eso. Y pueden surgir otros casos adicionales. Hace dos años, hace tres años, dos años. Bueno, como fue antes del COVID. Ustedes saben que empezó el COVID, tuvimos que estar a estados. Sujieron diferentes situaciones. Todo fue por la virtualidad. Habían, hay una y otra situación que surgía. Anteriormente, ya había situaciones con los intérpretes y de pronto esto no era tan evidente. No se habían hecho esas denuncias en las asociaciones de sordos o de pronto se habían hecho, pero no era algo público. Pero gracias al COVID empezó a usarse las redes sociales, la virtualidad, y eso se volvió, se volvió público. Una situación que empezó a ser pública. Y entonces, Fenascol empezaron a decir, pero miren, todo lo que sucede con los intérpretes, Fenascol no dice nada, Fenascol no dice nada, pero Fenascol está batallado realmente. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, teníamos un reto. La comunidad sorda empieza a tener sus quejas, todas las situaciones que han venido surgiendo y no solamente está diciendo todo lo que ha venido surgiendo con Fenascol. Ustedes saben que Fenascol no solamente tiene a los intérpretes, sino a las familias, las quejas de diferentes partes. Y pues, entonces empezamos a pensar, bueno, en todas estas situaciones, Fenascol realmente está callado. ¿Qué está haciendo? Estas situaciones, en tanto, sobre todo, en que ya se admire, se están apropiando, están teniendo protagonismo los intérpretes o empezaban a dar quejas de pronto en los contextos educativos en la universidad, lo que estaba sucediendo. También, de pronto, en las situaciones laborales, lo que sucedía con los intérpretes, sus actitudes, que no eran las mejores, y empezamos a organizar todo esto. Entonces, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Claro, la mayoría eran de esas quejas, entonces, les voy a dar este contexto y les voy a mostrar cuál fue el intento y cómo se les propuesto la atención a esta situación. Está muy unido a el tema de educación, empezamos hablando acerca de cómo las organizaciones hacen esa decidencia. En Facebook o en otras redes sociales se avisó de pronto en los perfiles personales, de pronto, todas las quejas que se hacen respecto a ese tema, pero es un perfil personal. Yo mismo asumo las consecuencias de lo que yo diga o de lo que yo pueda publicar a ti, ¿sí? Porque es un perfil personal, pero es diferente del perfil de una organización porque todo el mundo vuelve a su mirada allí. Bueno, ¿qué está diciendo esta entidad? ¿qué está haciendo? ¿qué está publicando? Y Fenasco tenía los ojos encima de todos, así que era una responsabilidad muy grande. Es muy diferente cuando a nivel personal yo puedo estar publicando, puedo estar diciendo muchas cosas, pero desde una entidad como Fenasco no se puede hacer porque tenemos los temas. Entonces, ahí surgió existen desde el COVID de acuerdo a la virtualidad Fenasco también que son los webinarios. Ustedes los pueden encontrar allí sobre el código de ética, allí sale. También diferentes temáticas sobre el intercrito sordo, la historia, contemos nuestra historia, ahí están los webinars que se hicieron públicos, pero a veces se publican y los otros llegan y les miran cuando se dice código de ética claramente entonces de pronto siglo mirando cuando se dice nuestra historia otros temas, la verdad pierde el interés, pero la información está allí. También no sé si ustedes saben o recuerdo hace como unos 5 o 6 años más o menos Fenasco hizo un público el código de ética y se hicieron públicos en Fenasco ¿ustedes vieron en el Facebook de Fenasco ¿ya los vieron? Sí, en ambos ¿vos lo vieron? Allí estaba Diana Carolina Ruiz ella trabajaba allí y ella lo hizo también estaba a Media Energía eran personas que estaban allí trabajando y ellos hicieron 6 videos sobre el código de ética era ese tema era el código de ética entonces Fenasco gastó toda esta producción hizo una producción audiovisual ¿y cómo se hizo? ¿será que no había nada? y dicen es que no hay nada sobre el código de ética y los intérpretes sí, es que yo tengo unas actitudes antiéticas porque es que no lo sabía pero es verdad es así bueno entonces vamos a mostrar como ese proceso histórico del código de ética por favor la sección tributiva entonces aquí tenemos una línea de tiempo y pues obviamente hay que tener claridad que la ley 324 de 1996 surgió a raíz del reconocimiento de la lengua de señas y de la lengua propia de la comunidad del sordo entonces se da este reconocimiento mediante la ley 324 anteriormente no teníamos nada pero no había intérpretes sí había intérpretes lógico porque había sordos obviamente era necesaria la comunicación y la mediación pero no se reconocía el intérprete de manera oficial generalmente eran personas miembros de la familia de las personas sordas o pues que tenían contacto con la comunidad sorda pero de pronto si en una entidad de manera externa pensaban que estaban haciendo un acompañamiento porque tenían un déficit no pensaban que la persona sorda fuera una persona un individuo capaz que tuvieran todas sus facultades y se dirigieran a la persona que estaba haciendo esa mediación comunicativa que podemos llamar intérprete pero era una mediación comunicativa en ese momento entonces como se había el comportamiento de la persona que estaba formando esa mediación ese reconocimiento a la lengua de ciencias pues abre otro camino más adelante para las personas sordas obviamente el reconocimiento de su propia lengua la comunicación y la accesibilidad para cómo se iba a dar pues obviamente necesitaban abrir esos espacios de comunicación y era importante que las personas oyentes entendieran que estaban mediados mediante otra persona porque la lengua era diferente era la lengua de ciencias y la lengua oral entonces era importante que hubiera esa mediación para que hubiera claridad la ley 324 de 1996 hace esa apertura la apertura a la accesibilidad de las personas sordas a la comunicación para la comunicación entonces entra en internet según ustedes van a decir ay yo no sabía esto lo que les voy a decir por ejemplo vieron la conferencia de margarita vieron pendiente de la conferencia de margarita ahora yo también voy a aislar mi conferencia a margarita y eso va a ser un apoyo les voy a contar algo margarita margarita rodríguez que es un fenestón hizo esos procesos más o menos en 1996 entonces desde final se empezaron a abrir esos espacios de accesibilidad en diferentes ámbitos se tuvo contacto con Suecia para que vinieran acá a asesorar el tema de educación de las personas sordas de interpretación y muchos otros aspectos y pudiéramos mejorar en todo el tema de la comunicación de las personas sordas y margarita fue la persona que estuvo a cargo del tema de interpretación junto con otras personas de Fenascor no fue solamente ella obviamente eran otras personas personas sordas personas oyentes que hicieron ese acompañamiento pero margarita margarita hizo una investigación sobre el código de ética qué era el código de ética quién era el intérprete qué era lo que hacía el intérprete cuál era su punto entonces allí empezó una recopilación y empezó a documentar esto y entonces se logra los seis principios éticos ¿y a qué se refieren los principios éticos? bueno mobilares éticos que a nosotros lo llaman estos principios éticos es cómo el intérprete puede actuar de una manera adecuada y están dados para el intérprete ¿y cuándo fue esto? en 1998 entonces Colombia ya tenía un documento o un código de ética de cuatro en 1998 ya está ¿ustedes sabían eso? ¿ustedes sabían eso? ¿sí lo sabían? ah bueno la mayoría lo sabían ¿cómo así? ay ¿cómo así tienen el intérprete y no tenemos un código de ética y de dónde sacamos una guía para decirle al intérprete qué es lo que tienen que hacer no tenemos nada de lo que decir nosotros los sordos dicen eso es verdad necesitamos un documento para poder mostrar necesitamos el código de ética y los intérpretes también ay perdón no es que yo ando así por desconocimiento porque en Colombia no hay código de ética pero eso es cierto estamos hablando de 1998 y entonces ¿será que estaba guardado? no está en diferentes documentos Fenascol junto con el XOR también hizo un documento que lo hicieron sobre educación y eso se hizo público sobre los intérpretes en el aula en el aula regular allí está allí está el código de ética en ese documento es un documento que es público ustedes conocían ¿saben del documento? ¿lo conocen? la mayoría tampoco lo conocen entonces es allí donde tenemos que obviamente presentarlo para volver a hacerlo público porque desde 1998 ya se tenía esa información y a veces no es fácil publicar obviamente ustedes saben que la tecnología pues ahora es diferente anteriormente no la había ahora tenemos el internet y la información es mucho más fácil pero pues anteriormente Fenascol lo que hacía era conviarlo a las asociaciones de Soto enviaba esto a sus socios y a sus afiliados y eran las asociaciones los responsables de replicar esta información pero si las asociaciones lo hicieron o no lo hicieron algunos sí lo hicieron algunos sabían de esto sobre todo los líderes sotos lo conocían y todos lo sabían pero y los intérpretes bueno entonces en 1998 ya teníamos este documento y era el código de ética de Colombia ya se tenía para el año 1998 y 1999 en asociación con la asociación de Soto Ciegos de Suecia y la Universidad del Valle y Fenascol y el Ixol se hace la primera formación de intérpretes en el país la certificación de intérpretes esta formación no obviamente no tenía el enfoque el enfoque en código de ética tenía que estar dentro de sus temáticas esto no se podía desconocer porque era un tema que estaba allí dentro de los módulos y fue la primera vez que se hizo formación de intérpretes desde 2005 el Ixol y Fenascol llegan a unos acuerdos y organizan el primer evento de cualificación de intérpretes que trabajan en el ámbito educativo y se hizo en la ciudad de Bogotá se hizo una formación y allí también se estuvo hablando dentro de las ponencias sobre el código de ética también se habló de este tema y más adelante en el 2005 en el 2006 se hizo otro evento y siguieron haciendo diferentes eventos sobre cualificación de intérpretes y siempre aparecía el tema del código de ética allí entonces ¿qué quiere decir? que los intérpretes que llevan muchos años trabajando en los experimentos ¿cuántos años llevan? muchos y el código de ética no hay yo no lo conozco y el español de verdad es así si ya se les ha dado formación en diferentes eventos desde el exor que anuales estaban haciendo hasta el 2010 se hacían esos eventos con Benascol también se hacían diferentes eventos entonces en el 2009 tuvimos el encuentro latinoamericanos de intérpretes en Colombia fue aquí y entonces no había nada no había código de ética para esa época ahí está ahí está entonces como vamos a decir es que no hay es que yo hago conductas inapropiadas porque es que no venía el código de ética y lo mismo sucede con las personas sordas es que exigimos que ya haya un código de ética pero era que no lo había no hay ese código ahí está entonces ahora con esta información que yo les estoy dando y haciendo algunos van a entender desde Benascol en el 2003 o bueno antesitos de pronto con la Secretaría de Educación se empieza el convivio con la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Educación y se empieza la contratación de intérpretes en el 2003 y Benascol fue el operador y antes también lo hacía de pronto con algunos intervalos de tiempo antes de este proyecto se fue hasta el 2015 que los intérpretes se unen todos los colegios de Bogotá y será que Benascol desconocía el código de ética y no se los daba a ellos sino simplemente los mandaba a la deriva a los colegios y eso no era así Benascol era consciente de los equipos de intérpretes que tenían las instituciones hacia formaciones les entregaba unos documentos en formación y estos intérpretes tenían ese conocimiento y en los colegios también en ese equipo de intérpretes de los docentes de apoyo y los directivos también se les hacía esa formación del código de ética de los intérpretes entonces el IZOR también documentó estos temas tiene lo que puede y no puede ser el intérprete que tiene un video sobre este tema y ahí está toda esa documentación entonces podemos decir que no había un código de ética no lo había pero si viene durante todo ese tiempo había esos documentos también en el centro del REDE que es un convenio con Benascol en el ministerio de las TIC y es un convenio que se hace desde Benascol y se tiene un equipo de intérpretes que trabajaban antes de meter esta seña ahora es esta seña ya este equipo ha ido creciendo porque ya hay diferentes servicios y los intérpretes no se van a la deriva tampoco entonces será que cuando el intérprete tiene una llamada o entra un servicio el intérprete no sabe qué hacer y el doctor si no conoce la persona sorda lo mandaban a la deriva esa información obviamente se daba porque hace parte del código de ética y también tiene un reglamento interno de comportamiento de los intérpretes y allí está esa información el centro del REDE no tiene el código de ética entonces si nosotros nos damos cuenta de todos los antecedentes del código de ética entonces durante todo este tiempo que han surgido las diferentes situaciones de formación a los intérpretes y FENASCOL también en alianza con la Secretaría de Educación ha hecho cursos de lengua de señas los cursos básicos los intermedios y además diseñó un curso que se llama Bases para la Interpretación que está enfocado a los intérpretes FENASCOL lo tiene dentro de sus servicios tiene diferentes temas y allí se habla de diferentes situaciones éticas donde se ha aplicado el código de ética también las universidades ahora que podemos esperar de ellas obviamente está la Universidad del Valle que empezó en el año 2016 empezó por su primer grupo de intérpretes en la tecnología hasta el día de hoy que también encontramos la Universidad del Bosque que en Medellín está el ITE ¿cómo la señalaba? gracias el ITE entonces ya tenemos también que las universidades están dando formación a los intérpretes y entonces podemos justificarnos que es que en Colombia no hay formación ¿no? ya hay formación ya hay tres instituciones educativas de educación superior que están dando esta formación de los intérpretes entonces estas formaciones obviamente van a tener un componente de ética un componente de ética entonces podemos decir que durante todo este tiempo siempre ha habido un código de ética que ha estado ahí presentando siguiente por favor aquí es un tema de reflexión entonces voy a atar un poco a lo que nos estaba hablando deontología o la palabra que aparece aquí deontológico tengan en cuenta esa palabra y tengan en cuenta la otra palabra disciplinaria ¿a qué se refieren estas dos palabras? y allí las coloco versos y miren las gráficas que aparecen aquí ustedes que pueden entender es claro para ustedes ¿verdad? ¿sí? ¿sí es claro? ok el código de deontología está enfocado aquí al comportamiento de lo que se hace bien y no se hace de manera ética de las decisiones que se tienen que tomar de las decisiones que yo tomo si son o no son ¿cómo debo comportar? y versos el disciplinaria es que si se hace algo o bien o mal se puede decir entonces en Colombia a nivel nacional ¿cómo se hace el código de ética en otros países? a los intérpretes se les entrega un código de ética que donde ellos a conciencia saben cómo es ese comportamiento saben lo que tienen que hacer lo que no deben hacer y es una guía de acuerdo a cada una de las situaciones que surjan saben qué principio pueden aplicar y tomar las decisiones o el intérprete puede decir tengo mentir de error Dios mío tengo que tener cuidado si de pronto tengo un código disciplinario y entonces voy a estar amedrentado por ese código porque no puedo hacer no puedo decir porque el código me dice que hacer o más bien ustedes que prefieren el intérprete reflexivo que tome decisiones de acuerdo a otros principios y pueda comportarse de manera autónoma ustedes que creerían en Colombia y en los mismos en otros países ha surgido la misma discusión sobre este tema si es un código de ética y qué enfoque debe tener el código de ética es un código disciplinario que dice quién debe y quién no debe ser el intérprete o más bien es una guía que da unos principios que el intérprete debe apropiar y luego ponerlo en práctica en su quehacer ah sigue hace dos tres años todas las situaciones que han venido surgiendo y sobre todo las personas sordas que venían exigiendo que exigían bueno y donde está que sucedan los intérpretes que miren lo que están haciendo hay que hacer algo con ellos hay que tener que tener alguna sanción y los obviamente los intérpretes también les hace falta apropiar el código de ética y a las personas sordas para saber cómo es el comportamiento del código de intérprete yo no puedo decir si algo está bien o mal entonces esas son las situaciones que surgen en torno a esto las personas sordas dicen es que quiero un código de ética pero creen que es un código disciplinario y si no entonces les saco una tarjeta roja y es pulsado eso es lo que quieren las personas sordas pero los intérpretes vienen trabajando en diferentes ámbitos en las asociaciones en FNASCOR con la comunidad sorda en las universidades y entonces se vería parecería como como si fuera la Biblia que diga que no puede no puede hacer como los mandamientos que diga que está prohibido y entonces no lo puede hacer bueno y va a tener una sanción entonces es ahí donde está la reflexión durante todo este tiempo FNASCOR ha venido trabajando y han venido metados sobre el código de ética durante todos los años quien las personas los intérpretes la historia de FNASCOR también cuantos años y cuantos intérpretes han pasado por FNASCOR cuantos intérpretes han pasado por FNASCOR durante todos estos años cuantos intérpretes imagínense muchísimos intérpretes han pasado por FNASCOR así es entonces se ha ido adquiriendo esa experiencia se ha ido documentando se ha ido haciendo esta recolección de información y ahora en este octavo congreso entonces queremos presentarles que desde FNASCOR ya se ha hecho todo este documento y se tiene el código de ética desde 1998 nos dieron las bases para que en este momento nosotros podamos presentar ese código de ética de calidad de hoy desde FNASCOR se está presentando y lo vamos a hacer público pero significa que FNASCOR lo hizo y es el código de FNASCOR no FNASCOR tiene una historia y una trayectoria de trabajo con la comunidad sorda obviamente y ha ido durante muchos años y también se ha ido documentando y no ha ignorado lo que aparece en las redes sociales todos esos comentarios que ustedes hacen y llegan allí obviamente hacen parte de los insumos para la creación de este código de ética FNASCOR no puede dar la espalda a todo lo que sucede todo lo que ustedes colocan en las redes sociales entonces es una organización que no puede tiene que tener un manejo porque está en la vista de todas las personas es diferente cuando hay un perfil personal que puedo colocar lo que sea y yo asumo esas consecuencias FNASCOR no lo puedo hacer por ser una organización entonces el código de ética ya está y lo vamos a presentar y lo vamos a hacer público y pronto van a decir ah este es el código de FNASCOR no lo vamos a hacer pero la idea es que ustedes como comunidad sorda sea una referencia que no vayan a decir es que no lo tengo es una referencia para ustedes que ustedes lo puedan leer lo puedan apropiar y puedan hacer una referencia siguiente por favor entonces el documento de FNASCOR tiene un objetivo es de objetivo obviamente cuando hablo de intérpretes también estoy hablando de los intérpretes sordos no solamente para los intérpretes oyentes se habla de esa claridad estoy hablando de los intérpretes sordos y oyentes cuando hablo de intérpretes entonces sean sordos oyentes o intérpretes entonces este código de ética es una guía para las decisiones que tenga que tomar es un apoyo es un respaldo que va a tener la persona para saber si se está comportando de acuerdo a estos principios y tiene un comportamiento profesional en la interpretación entonces él me va a decir que ¿cómo debo comportarlo? como cualquier otro profesional en cualquier otra área un contador un abogado un abogado tiene un código de autonómico que le ayuda a tomar las decisiones así vamos a tener ese código de ética que a los intérpretes les va a permitir tomar decisiones siguiente por favor y ustedes dicen ay no pero ahí ¿qué es todo eso? está apareciendo obviamente es el documento que ya tenemos en español desde Fenascol son son 17 o 17 páginas son estas 17 páginas y aquí está plasmado ese código de ética están los principios éticos está por ejemplo cómo él tiene que vestirse de intérprete cuáles son las actitudes cómo tiene que organizar un servicio a qué servicio se puede enfrentar cuáles las responsabilidades que asume antes de enfrentarse un servicio después del servicio cómo puede hacer esa retroalimentación y qué tiene que hacer y todo eso se ha plasmado en el código de ética es muy importante que los principios hablemos de los principios hablamos de los principios en pilares que aparecen y que son la guía para el intérprete para que tome esa conciencia Margarita habla sobre la confidencialidad del intérprete yo soy medio de la comunicación como intérprete y voy a tener acceso a diferentes informaciones y simplemente tengo que respetar la intención y la información que está en cada uno de ellos cuando yo termino el servicio de interpretación no puedo ir a revelar esa información yo tengo también que documentar y tener la capacidad de pasar esa información de manera fidelita yo no puedo de pronto enviarme la información omitir o adicionar información porque yo creo que es importante tengo que dar la misma información de un lado para el otro porque yo tengo que ser imparcial y yo no puedo de pronto señal de una forma imparcial porque dentro de los principios éticos se habla de la imparcialidad entonces ahorita pues es un tema un poco más extenso que no tengo el tiempo pero el documento no es el público también se va a asumir a la página de FEDASPOR además va a tener traducción en ese momento en septiembre lo presentamos aquí en español pero FEDASPOR tiene el compromiso de trabajar en la traducción de ese documento a lengua de César y va a estar plasmada en la página de FEDASPOR para que todos se vengan a su español entonces no es una sorpresa porque este documento ya lo queríamos pero ya lo sabíamos con la nueva versión ¿Cámarano? Sí Muy bien muchísimas gracias Joaquín nuestro subdirector de programas en FEDASPOR gracias por tu ponencia la verdad es que este documento pues ya nos da una parte de tranquilidad a la comunidad gracias gracias